Por primera vez en este 2018, Juventus no sumó de A3 en la Serie A. El conjunto que dirige Massimiliano Allegri empató por 0-0 ante Spal como visitante y así desperdició una buena chance de sacarle 7 a su escolta, Napoli, que juega este domingo. A la Vecchia Signora se lo notó sumamente cansado luego de una extensa seguirilla de partidos entre el torneo italiano y la Champions League. Así, ni los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, que venían encendidos en las últimas fechas, fueron factor en el estadio Paolo Macha de Ferrara. Con el punto, la Juve, dejó atrás una racha de 12 triunfos al hilo, logró extender su ventaja en lo más alto del campeonato a 5 puntos, pero Napoli puede ponérsele a 2 y vence a Genoa en el cierre de la fecha 29.